que dice mi gente bienvenidos una vez más aquí saludos a todos los técnicos a todo alrededor del mundo y gracias por estar aquí viendo estos vídeos tutoriales sobre motores ya expliqué la conexión el trabajo de un tri face de un trifásico ya expliqué cómo conectar la electricidad básica al con el motor monofásico y ahora nos vamos a ir con el vídeo sobre cómo va conectado y cómo intercambiar su rotación ok así que vámonos al vídeo porque yo expliqué anteriormente cómo iba conectado y cuáles eran sus voltajes por los cuales iba a poder trabajar este motor así que antes de eso no se lo olvide suscríbase a mi canal de medito arriba y comparta mis vídeos en otra cosa mande un mensajito privado por allí algún mensaje o deje un comentario aquí sobre los vídeos que les gustaría que yo hiciera en el futuro así que vámonos a conectar este motor entonces nótese que yo marqué aquí en medio y en un lado tengo bajo voltaje en el otro lado tengo alto voltaje sobre estos motores este motor monofásico en el cual le estamos hablando de no trifásico sino que monofásico así que vamos a poner el diagrama que aparece en este momento voy a poner p1 p2 p1 y p2 p1 luego tengo p2 luego tengo t3 y t8 t3 t8 luego tengo t2 t4 t2 t4 t2 t4 luego tengo t5 nótese que no me alcanzó así que lo voy a borrar aquí y voy a borrar aquí para que no se me confunda ok y de esa forma hablaremos de el bajo voltaje bajo voltaje acuérdense que este motor es solamente 115 a 230 voltios yo estoy conectando este motor en 115 voltios si yo quiero conectarlo en 115 voltios yo voy a tener aquí p1 una conexión de p1 con la línea 1 luego tengo aquí el p2 t3 y t8 unidos de esta forma así uno los tres cables están unidos pero están cerrados luego tengo t2 t4 y t5 de esta forma unidos aquí y este va a ser para la línea 2 ahí estoy conectado nótese que yo agarré el p1 y me conecté a la línea 1 y luego tengo el t2 t4 t5 a la línea 2 que en este caso puede ser el neutro ok el cable neutro y la línea 1 acá puede ser el cable negro de esta forma yo me estoy conectando a un voltaje 115 que es bajo voltaje y el p1 va directamente a la línea 1 después el p2 el t3 y el t8 están conectados con una wire net aquí una wire net se conectaron luego después tengo el t2 t4 t5 que esos van los tres cables juntos conectados a la línea 2 que viene siendo el neutro así que yo arranco este motor y por alguna razón este motor da vueltas al revés me dice aquí claramente que en las manecillas del reloj va a estar dando de una vuelta pero si me da vuelta al revés del motor yo tengo que cambiarlo dependiendo de qué forma está configurada la rueda o la bomba o lo que quiera poner cómo es que tiene que dar vueltas a aspa así que dice aquí en el motor que para cambiar la rotación tiene que intercambiar el t5 y el t8 yo tengo que intercambiar estos cables el t5 y el t8 si yo necesito que me dé vuelta al revés entonces yo paso el t8 lo paso para acá y el t5 lo paso para acá hace cuenta como que si yo lo moviera de esta forma así este lo convierto en t5 y este lo convierto en t8 y ahí me cambia la rotación ok ahí me cambia la rotación para el 115 ahora vamos a darle a la conexión de alto voltaje acuérdense que este era el t8 y este era el t5 este era el t8 y este era el t5 ahora vamos a cambiarle el voltaje ok esta es alto voltaje ya el alto voltaje solamente es 230 voltios no puedo conectarme a algo más alto que eso todavía me puedo conectar al 240 ok porque tengo un margen de 10% más o 10% menos en la conexión del voltaje entonces 10% más todavía puedo conectarlo al 240 ok pero no puedo conectarlo a un voltaje más alto porque el motor lo que va a hacer es que se va a calentar y me va a durar muy poco rápido se va a calentar y se va a estar abriendo en su protección así que vamos a conectarnos en lo alto y otra vez aparece como el p1 conectado a la línea 1 luego tengo de allí que el p2 este queda solo luego tengo conectado el t3 el t8 y el t2 estos están conectados entre sí con una wire net aquí y luego me quedo con el t4 y el t5 conectados así en la línea 2 ahí estoy conectado ya con 200 230 voltios y 240 voltios esto es una conexión de alto voltaje otra vez si quiero yo intercambiar la rotación pues solamente convierto estos números del t8 aquí tenía yo t8 aquí le pongo el t5 y acá el t8 intercambio conecto estos dos números los cambio de un lodo para otro y ahí automáticamente me da vuelta la polea para otro lado así que esta es la conexión en alto voltaje para el monofásico ya mostré la conexión para el bajo voltaje que eran 115 voltios y ahí está la conexión este lleva una wire aquí igual tápelo llévele una wire y ahí va conectado ese motor así que por lo regular así va conectado como le digo consulte siempre al fabricante y lea la nomenclatura muy importante leer porque de ahí depende una buena instalación y ya una vez que el motor esté corriendo esté trabajando pues entonces es importante que usted ajuste la banda para que esté jalando los amperes necesarios en ese voltaje ok por eso les dije que nos interesaba ver realmente el voltaje los amperes y el full load amperage para que para que sacáramos en conclusión como es que este motor iba a trabajar así que ahí se los dejo muchas gracias por estar aquí en este video que nos aventamos sobre los motores trifásicos y monofásicos ya expliqué la forma que trabajan como conectarlos y los amperajes que están jalando cada uno así que muchas gracias los veo enseguida donde vamos a hablar sobre los motores ECM Motors y como van conectados así que para la próxima no se le olvide estar aquí al pendiente del canal muchas gracias ECM Motors para la próxima y